El lunes, para todos esos envidiosos Yo loco, mi flow los mantengo, tengo Me dicen que estás caso, pero tengo, tengo No tengo la voz ronca como Ñenga Vengo en los partos bien duro como Sony le hizo a Nintendo No quieren nada, pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que es lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima no es normal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Porky shoot, Sparza! Cough, 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 sparrza! ¡Suscríbete!